Bien, vivito, aquí estamos, aquí en New Jersey, con los rabanes de Panamá, mi gente. Bueno, Dani, ¿cómo está la cosa, papá? Bien, hermanito, tú sabes cómo es, ¿no? Los rabanes activos, un gran valor de panameños, talento, un montón de gente. Vamos, un honor, siempre, de tocarme con panameños triunfadores. Los rabanes aquí. Salud. Es mío más, hermanito. Y nos vemos en esta noche. Y hasta luego. Si tú no hay, es ni nadie. ¡Ah!